Si llama dile que he salido, si llama dile que no estoy Que se ha equivocado, que ya me ha otro lado, que no sabes ti quien soy Si me deja de llamar, no lo podré soportar, pues ya no me quedan más lágrimas No quiero saber de él, no quiero volverle a ver, no quiero pasar otra página Ya no vuelvo a descolgar, no pienso escucharle más Dime que me encuentro mal, que no me puedo poner, que me mando una postal Si llama dile que he salido, si llama dile que no estoy Que se ha equivocado, que ya me ha otro lado, que no sabes ti quien soy Si llama dile que he salido, si llama dile que me fui Que estoy en la luna, que me quedé muda, que yo ya no vivo aquí Todo tiene su final, era inútil continuar, por mucho más tiempo mintiéndome Es mejor dejarlo así, nada podrá conseguir, solo colapsar mi teléfono Ya no vuelvo a descolgar, no pienso escucharle más Dime que me encuentro mal, que no me puedo poner, que me mando una postal Si llama dile que he salido, si llama dile que no estoy Si llama dile que no estoy, si llama dile que no estoy Que estoy en la luna, que me quedé muda, que yo ya no vivo aquí Si llama dile que no estoy, si llama dile que no estoy, si llama dile que no estoy Se llama, dile que he salido, se llama, dile que no estoy Que se ha equivocado, que llame a otro lado, que no sabes ni quién soy Se llama, dile que he salido, se llama, dile que no fui Que estoy en la luna, que me quede muda, que yo ya no vivo aquí Se llama, dile que he salido, se llama, dile que no fui